En nombre de todo el equipo de las noticias, Ana, buenos días. Buen día, buen día a todos, también a los que ya están desayunando. Muchísimas gracias por compartir esas imágenes, ¿verdad? Ya nos andan antojando. Gracias por vernos, gracias por ser parte del equipo de las noticias. Saludos a todos. Hacemos comunidad, hacemos equipo todas las mañanas, lo valoramos mucho todo, todo el equipo. Arrancamos con Ángel Giniar, ¿cómo se mueve la ciudad tempranito? Ángel, ya en las calles de avenidas, contigo Ángel. ¿Cómo pinta el tráfico? Buen día. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, nos encontramos en este punto. Gracias Ángel. Hubo mucha polémica por los retenes instalados, que si no dejaban entrar a la gente de Monterrey a Saltillo. En fin, recordamos la reunión de gobernadores el viernes pasado, en donde nos decían que si los viajes no eran esenciales, no realizarlos en este momento por carretera de Nuevo León a Tamaulipas o de Nuevo León a Coahuila también. Sí, es así como los tres estados están trabajando en conjunto, están haciendo un gran esfuerzo. José Luis, nos queda a nosotros también ser responsables. Y tenemos que transitar, que sea de una manera muy necesaria. Y seguramente lo vamos a tener que justificar ante una autoridad que nos pregunte a qué vamos y por qué vamos y mucho más. Bueno, vamos a con Juan César Martínez. Recordará usted también el sábado en la rueda de prensa al doctor Manuel de la Oce le preguntó una vez más por el tema de los túneles sanitizantes que instalaron en diferentes municipios, recuerda usted. Él dijo que esa misma tarde estaba trabajando ya personal de un área de la Secretaría, Ana, para retirarlos. Sí, incluso estaban haciendo pruebas de líquido y él dijo, bueno, pues que no era recomendable. Bueno, ¿cómo están esta mañana? Juan César Martínez, contigo, ¿siguen o los quitaron? Ya haciendo el recorrido. Bueno, la autoridad para realizarse las pruebas rápidas de coronavirus del norte, lo que es Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Ellos llegaron a un acuerdo incluso homologado para el manejo de cadáveres. No quisiéramos llegar a eso. Hablar incluso de esto. Exacto, pero hoy por eso es una realidad. Hay que estar preparados para que no nos sorprenda nada. Y me refiero en el tema también del manejo, que debe ser muy importante, muy especial, para que no haya más contagios, Ana. Seguir los protocolos que ya nos platicaba. Y bueno, pues sí, ya lo vemos, ¿no? Ellos tienen todo el uniforme completo para que así sea. Un abrazo a Lupita y, por supuesto, a todos quienes de alguna u otra forma toca trabajar con este tema, que es bien delicado, pero están listos. Y esa parte, por supuesto, hay que decirla. Nos vamos a ir a la página de las páginas antes de David Galaví. Y se estuvo volando en la ciudad y creo que imágenes que quedarán para la historia de este momento inédito de este desafío, de una situación de salud extraordinaria en todos los sentidos, que nos ha llevado a modificar todas nuestras rutinas, nos guste o no. Y aquí la imagen de cómo lució la ciudad el fin de semana, Ana. Una gran enseñanza y, bueno, pues le mostramos las imágenes de nuestra ciudad. Gracias, David Galavís.